y que esa participación social genere consenso. Eso no quiere decir que tenga justamente que consensuarlo todo con los partidos de oposición, porque aquí también hay entes sociales, los empresarios, aquí están los deportistas, aquí están las amas de casa. Aquí hay un sinnúmero de actores sociales que participan y que participan de gremio y que pueden tener su opinión y que pueden dar su opinión también de lo que está ocurriendo. Pero yo decía en días pasados aquí y también en la campaña que Luis Sabinader y su gobierno estaban borrachos de poder. Repito, estaban borrachos de poder. Y como entendían que lo tenían todo a su favor y que no era necesario que más nada ni nadie le opinara, podían hacer justamente lo que les daba la gana como lo hicieron. Gastaron, derrocharon todo lo que quisieron en una campaña, acabaron con el país, lo dejaron en cuatro blogs, dejaron la finanza quebrada, ahora tienen que hacer una reforma fiscal y esa reforma fiscal me la van a cobrar a mí y se la van a cobrar a usted que me está escuchando. Aunque usted haya votado por Abinader, a usted también se la van a cobrar de mala manera. Pero no se pudo hacer consenso. Según dice nuestro propio compañero, es posible que el presidente no se diera cuenta de que eso no se consensuó. Yo no creo que no se haya consensuado. Pero mire aquí, mire la palabra que dijo el presidente Luis Abinader a propósito. En el año, recuerdo como ahora, enero del 2023. Estas fueron sus palabras. Adelante, Baraguen. Ahí está el video. Sí, ahí viene el video. Si es un video donde el presidente está hablando en una actividad pública, me parece que es una actividad de la OPRET. Entonces, ahora sí, ahora lo tenemos. Adelante. Yo solo puedo traducir. El presidente dijo en esa actividad de la OPRET en el año 2023 que él no sabía qué hacía la oposición criticando todos estos temas de la inversión pública que le criticaban que no es inversión pública porque a él y a su gobierno sí le rendía el dinero. ¿Ustedes no recuerdan eso? Entonces, yo me sorprendo ahora con la reforma porque hace poco tiempo, hace solamente un año, el propio presidente decía que el tiempo que el dinero le rendía en exceso y que no era necesario prácticamente nada porque el dinero, como no robaban, el dinero le rendía. Presidente, ¿qué pasó ahora? ¿Ya el dinero no le rinde? ¿O hay que estar robando ahora que el dinero no le rinde para nada? Entonces, miren, se están diciendo muchas mentiras en esta reforma fiscal. El gobierno busca llevarse las patas a quien sea, no importa cómo sea. Por ejemplo, ¿cuál es la argumentación número uno? No. Lo que pasa es que esa reforma fiscal debió hacerla, los gobiernos de Danilo, el PLD, y no la hicieron. Entonces, ahora, nosotros somos valientes y la hicimos. No, no, no hicieron nada. Ahí está el video. Vamos por eso. Que ahí está disponible. Vamos a ver. Recursos, cuando usted le escucha lo que se invierte aquí, señores, son inversiones que, por eso muchos de los amigos de la oposición dicen, no, que se está invirtiendo poco en inversiones, que no es así, y ya lo presentó y lo presentaremos esta próxima semana en las inversiones de capital que tenemos en nuestro gobierno. Lo que pasa es, señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. No sé qué pasó, porque eso parece que fue de un día para otro, pero continúo con el relato de la mentira, que hay que hacer una reforma fiscal ahora porque los gobiernos pasados no la hicieron. ¡Mentira! Los gobiernos pasados hicieron siete reformas fiscales. Por ejemplo, en el año 2011 hubo una mini reforma fiscal cerrando el gobierno de Leonel Fernández. En el año 2012, el gobierno de Danilo Medina cuando entró, hizo una reforma fiscal que persiguió recaudar 1.8 del PIB que ahora solamente se está buscando recaudar 1.5. Es decir, que la reforma del 2012 de Danilo Medina fue superior económicamente hablando a la que se está haciendo ahora. Y dirán, ¿y por qué no se hizo entonces el pacto fiscal? Bueno, porque se acababa de hacer una reforma fiscal, se hizo primero el pacto educativo, se firmó el famoso pacto educativo, el segundo pacto fue el pacto eléctrico que fue el que el PRM se negó a firmar, pero en el año 2020 cuando llegó al gobierno el mismo pacto que hizo el PLD agarró y lo firmó inclusive sin el consenso de la oposición y firmaron el pacto eléctrico. Por lo cual, esa reforma fiscal que se está haciendo ahora se debió hacer en el 2022. Ustedes recuerdan que se intentó presentarla y luego de repente se echó para atrás y no se hizo absolutamente nada. Ah, entonces usted prolongó la reforma que se debió hacer en el 2020 pero que se entendía que por la pandemia no era prudente, yo estoy de acuerdo que no se hiciera en el 2020. Ah, pero en el 2022 huyéndole al costo político en las elecciones no hizo la reforma, entonces ahora me lo quieren poner frío ahora diciéndome que no, que los culpables son los del pasado, no es nadie del pasado, los culpables son los de ahora, que no la hicieron cuando le tocaba y que su finanza no saben llevarla, que han aumentado la nómina pública en exceso, que han aumentado el déficit eléctrico en exceso y por eso están haciendo una reforma fiscal. Pero miren, el tema aquí es el siguiente, cuando usted dice ¿y en qué países que tenemos si nosotros llevamos el presupuesto de un billón de pesos a 1.400? Pero recuerden, cuando ustedes llegaron al gobierno encontraron una economía fuerte, bollante, miren por ejemplo qué datos tengo yo aquí, del año 2002, del año 2000 al año 2020 fueron, 23.990 millones de pesos a 442.709 millones, 400, bueno, déjame darle para atrás, el dato no es ese, el dato es más de 400.000 millones de pesos, de 22.000 millones de pesos a 400.000 millones de pesos solamente por concepto de tributos, o sea, directamente por impuestos. Pero, independientemente de cuál sea la forma con el tema con el tema de los ingresos, yo creo que al gobierno de Luis Sabinader debería darle vergüenza, debería darle vergüenza compararse con los gobiernos del pasado, hablando específicamente de los gobiernos del PLD y le voy a decir por qué. Porque el PLD tuvo muchos errores y quizás muchos de ellos ni se han reconocido los errores que ha cometido, pero si algo tú tienes que reconocer al PLD es que a la hora de la administración pública y de la planificación, principalmente con los temas fiscales, eran muy buenos, eran muy buenos y sabían muy bien lo que hacían. Aparentemente el gobierno dejó todo para última hora y en esa última hora se enredaron en las patas del caballo. Entonces, la reforma es hoy lesiva, abusiva y prácticamente abusiva. Así es la reforma fiscal.